¡Muy buenas guachupinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal. Ya sabéis, siempre los primerísimos de todo YouTube en español con la información en el que vamos a ver las cosas que no ha sacado Riot en el PEB. No han sacado unas cuantas cosas de Navidad, iconos nuevos, confirmación de que tenemos algunos emotes, también un nuevo fondo para la grieta del invocador en la pantalla de carga y por último también vamos a repasar los nuevos cambios de balance, es decir, cómo han ido bufando y nerfeando algunos campeones. Hay algunos nerfeos que han revertido y algunos buffos también y van a aplicarlos en próximos parches. Hay muchas cosas de las que hablar, vamos poquito a poco y vamos a comenzar por el naviduceo. Las cosas navideñas, alegría y felicidad para la fiesta y la familia. Para empezar tenemos estos emotes que bueno, ya los visteis en el vídeo anterior en el que también vimos el login de Navidad y un montonazo de cosas que vimos que, oye, tienen pinta de ser emota, efectivamente está confirmado. Tenemos el de las campanitas que suena ese típico sonido de campanita de trineo chin 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 cuando te lo pones. Tenemos el del poro que sale unos corazoncitos al lado del poro y el del amumu que sale una partícula que es como las lágrimas de amumu aproximadamente. De todas formas estos iconos todavía no están para ponértelos en el PVE pero han salido como estáis pudiendo ver ya como emotes y está confirmado que son emotes asociados a los iconos. Los emotes ya sabes lo que te sale encima de la cabeza y se utiliza de la misma forma que los escudos de los equipos en el mundial con los iconos, de la misma forma que se utiliza el icono de maestría. Vámonos ahora con dos nuevos iconos que han salido. Arriba tenéis los 10 iconos que ya están, especialmente fijaos en los 3 de abajo a la izquierda que son a la derecha, perdón, que son los que están relacionados, como podéis ver, con los emotes y los 2 de abajo son los nuevos. Están asociados, como podéis ver, con los nuevos poretes. El poro guardiana de las estrellas y el poro estrella oscura. Star Guardian Ducker Star, esos nuevos poretes que van a estar para el modo del rey poro, ya sabes, si te pones el icono asociado a ese poro, los poros que te van persiguiendo detrás a 100 plantos, para que te dejes de ti caer los lances brutalmente contra los campeones y los mates con porazo, pues te cambian por estos nuevos poretes. Así que ya sabéis, tenéis ahí para tirar los poretes esos nuevos iconos que van a salir en la tienda. Eso sí, cómo se obtendrán, habrá alguna forma de obtenerlo extra, no lo sé. Lo más normal es que salgan por 250 RP como todos los iconos, pero ya sabéis que Sanrito ya nos dirá, rayos, proveerá. Y vamos a repasar también, antes de ponernos con los cambios al balance, el fondo de la grieta del invocador. Fijaos, este es el fondo que va a tener la grieta del invocador para el mapa de invierno. Este mapa que previsiblemente durará cuando activen la skin de Navidad, pues hasta que se finalice el evento de Navidad, que todavía no tenemos datos. Navidad, ya sabéis que todos los años Rayos es el evento del Snowdown, que ponen ofertas especiales, ponen un montón de cositas. Hay muchas fechas de finalización que apuntan al 13 de diciembre. El 13 de diciembre finalizan la oferta del Elementalista, finalizan otras ofertas que tiene Riot y además el día 11 finaliza el All Star. Así que, por así decirlo, hay mucho hype que se acaba ahí. Camil se presupone que saldrá el día 5 de diciembre, si no ando mal, 5, no, perdón, el 6, 7, que es el 6, martes, 7, miércoles. Claro, ahí el hype, Rayos tiene que crear algo para que haya más y más y más y más hype. Como ya se va a ver del hype de Camil porque ya ha salido, el del All Star, pues ahí es cuando deberían meter esto de Navidad, para el día 12-13 de diciembre. Vámonos ahora también con el fondo de las grietas. Fijaos aquí, para ver, simplemente lo pongo para comparar, fijaos aquí el fondo de Navidad y el fondo de Navidad. El fondo de Navidad, como podéis ver, está también, aparte de más detallado, tiene prácticamente el otro, pero con esa capa invernal, los árboles están todos decorados como árboles de Navidad a los pinos, en definitiva, bastante bonito. Por último, con los cambios de equilibrio, los cambios de balance, los campeones que han buffado y nerfeado, pues tenemos bastantes noticias. Y es que han puesto que la pasiva de Akali ahora funciona en estructuras, Kalista, los cambios que le habían hecho para buffar la E, lo han revertido y los van a poner mejor en el siguiente parche. El siguiente parche, por cierto, va a ser ya el 7.1, es decir, el que dará comienzo a la temporada de 2017, que aunque comience en el parche 6.24, es el primer parche ya entero, al completo, dentro de la temporada. A Comau le van a bajar aún más la E, el daño, esta vez ya no el daño, el escalado por AP, sino el daño base de la E, a Rengar van a hacer que, aparte de haberle nerfeado el collar diente hueso, van a darle un buffo para compensarlo. Y es que va a ganar más AD por nivel. Me estoy viendo que va a volver a algún Rengar Oftan seguro. Antes ganaba 1, ahora va a ganar 1,5 de AD por nivel. Puede que haya vuelta a Rengar Oftan gracias a estos cambios. Sindra, el cambio que le habían hecho para bajarle el daño de la ulti, lo han revertido, porque Sindra se ha jugado un poquillo menos en este parche. En definitiva, ya os explicaré más en detalle en un vídeo próximo, más contexto sobre estos cambios, es decir, qué afecta a todos estos cambios, por qué no han hecho, cuál es el motivo que hay para los Rioters de haber introducido todo este tipo de cambios. Y por último, pues tenemos que Varus, lo que han hecho es que han aclarado que la pasiva también funciona al matar monstruos. Eso es todo por mi parte, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Comentadme también si os gusta las noticias más en este formato, dejando aquí la pantalla más en grande a la izquierda, o si os gusta más en plan un formato más horizontal, como solía, solemos hacerlo desde siempre. Muchas gracias por estar ahí al otro de la pantalla viendo el vídeo. Si ha gustado, ya sabéis. Otro like, suscribíos y compartid el canal con vuestros colegas. Y comentadme, comentadme qué os parecen estas cositas navideñas, qué os parecen estos pequeños bufos en el feo que hemos comentado. Y en definitiva, vuestra opinión de todo lo que hemos visto en este vídeo. Gracias por estar, como digo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!